Y bueno, lo prometido es deuda. Hoy quiero platicarte brevemente de cómo vamos a brindar. Entonces, te voy a poner un video, Saja, que hicimos hace ya algunos ayeres. Y para la gente que conoce a Paulo, va a darse cuenta que tantos ayeres. Creo que este video es del año de la cabra, pero le quitamos el audio y entonces lo que vamos a hacer es describir lo que está sucediendo aquí. Vamos a ver este video. Y fíjate, es súper importante y probablemente mucha gente no lo sepa, probablemente mucha gente no sepa que el brindar en las ocasiones en las que estamos celebrando algo, principalmente con copas de cristal o con vasos de cristal, es mucho más efectivo que hacerlo con vaso de plástico, Sajara. Sí, por favor, porque ahora ya hasta venden los vasitos especiales muy bonitos y todo, pero son de plástico, son de bill plástico. Así es, o plástico, o aluminio, o cualquier material natural. Y bueno, cuando estamos ya sentados ahí en la mesa, esperando, mira, ahí estabas tú, Sajara, ahí estabas tú también. Y entonces llega el momento del brindis. Recuerden chocar la copa justamente primero en la parte de arriba y luego en la parte de abajo, como lo estamos viendo en estas imágenes. Porque esa es una forma de transmutar energía de forma positiva. Primero dices, prosperidad para ti y más para mí. Y sí es importante, sí es importante que hagamos este brindis, que hagamos el brindis con algún vino espumoso, sidra, este... Bueno, hay hasta un vino que no es vino, es más bien como una sidra de manzana, pero que puede ser sumamente positiva, porque nos ayuda a tener esta capacidad de... ¡Ay! ¿Se nos fue? Ahí está. Esta capacidad de tener las espumas, las burbujas, Sajara, que en esta temporada es tan importante, es súper importante que el vino sea espumoso o que la sidra sea espumosa. Y para los más pequeñitos, pues no nada más darles agua con Alka-Seltzer, sino... Sí, es que una vez me dijo una señora, oye, para que sea espumoso puede ser agua con Alka-Seltzer o una sal de uvas, porque no le voy a dar a mi hijo un vino. Bueno, hay vinos, o bueno, en este caso hay vinos espumosos que vienen sin alcohol. Hay una marca que yo se la he dado muchos años a mi hijo, que es Martinelli. Martinelli es de manzana y no tiene nada de alcohol, pero sí hace las burbujitas porque está un poquito fermentado. Y entonces, de esta manera usted va a brindar. Recuerde, topar primero la parte de arriba, mientras piensa prosperidad para ti, y cuando topas la parte de abajo es prosperidad y más para mí. Prosperidad para ti y más para mí. Mucha gente me dice, oye, pero es que esta es una forma muy egoísta de hacerlo, porque ¿cómo voy a decir prosperidad para ti y más para mí? Sí, porque te estás refiriendo a la prosperidad que ya tienes. O sea, prosperidad, te deseo toda la prosperidad para ti, toda la que tú mereces, la que tú necesitas alcanzar, pero también toda la que yo necesito es más para mí. No es que sea más en relación a la otra persona, es más en relación a lo que yo estoy queriendo para mí. Es más en relación a lo que ya se ha dado en mi vida, a lo que ya ha sucedido. Recuerden, recuerden que es súper importante que en la mesa donde vamos a cenar, siempre de preferencia, yo sé que para muchos es un lío, porque luego lo tienen que lavar, pero no hay nada como el sonido del cristal o del metal, porque también puede ser, no sé, a lo mejor se te ocurre estos vasos donde conservas el calor, Sahara, estos vasos térmicos, no puedo decir que es Yeti, ¿verdad? Bueno, ya lo dije. Yeti y hay otras marcas también podrías brindar con eso. El chiste es que no sea plástico, porque cuando es plástico, no se brinda de la misma forma. Así es. Ya no necesitas chocar. Si es plástico, nada más levanta muy alto tu copa y casi, casi déjalo ir hasta arriba, ¿no? Entonces, súper importante, recuerden que desde los más chicos hasta los más grandes, hay que brindar prosperidad para ti y más para mí. Siempre de esta manera hay una armonía, hay una buena sintonía. Y el año del cerdo, pues recuerda que es un año súper goloso en el cual vamos a estar como que buscando, buscando relacionarnos con otras personas desde una manera más fraternal. Recuerden que el año del cerdo siempre está propiciando un acercamiento. El cerdo es muy familiar, le encanta estar en su chiquero, le encanta andar con su tribu ahí, todos amontonados en el chiquero, ¿verdad, Sahara? Sí, así es. Ahí están todos juntitos. O sea, es una cosa bien bizarra los cerditos, pero nos va a estar afectando a todos y cada uno de los signos del zodíaco. Así que, pues, vamos a tener como que este deseo de estar más cerca de la gente. Claro, si tú vives en una casa de Infonavit, pues tienes esa ventaja todo el tiempo, porque estás sumamente cerca. Pero hay lugares donde, inclusive en la misma ciudad, hay personas que en la misma ciudad no se han visto con su mamá o con su papá hace muchos meses. Y entonces, bueno, pues esto sí es importante que lo manejen con inteligencia. Recuerda que el año, precisamente del cerdo, pues es el que marca toda esta diferencia. Vamos a volver a ver este video, porque me interesa muchísimo que observe, Sahara, el cómo, cómo se lleva. Yo sé que tú lo sabes, porque inclusive participaste en este video, pero la gente en este momento está viendo. Es súper importante ver, la copa jamás la llenes hasta el tope. Bueno, esto primero porque es una cosa de etiqueta. Sí. Y segundo porque debes permitir que se oxigene el vino con la espuma. Esto es como la cerveza. También podrías brindar con cerveza porque es espumosa, ¿eh? Oye, sí. Y también hay sin alcohol. Sí, también hay sin alcohol. O sea, hay muchas opciones para que la abuelita también brinde con nosotros. O a lo mejor la abuelita te dice, no, a mí dame un tequila con agua mineral y también es espumoso. Y se vale, ¿eh? Y un whisky con agua mineral. También, también siempre y cuando tenga burbujitas. Y bueno, ahí estamos viendo que recuerda, si brindas y no le tomas, ¿cómo dicen por ahí? Son siete años sin felicidad. Sin orgasmos. Entonces, sí, es muy importante que cuando vayan a brindar, brinden bien. Si lo van a hacer, háganlo bien, porque vale la pena que sea como tiene que ser. Y no nada más porque es el año del cerdo, sino también porque hay muchas cosas positivas en medio de todo esto.